Buenas tardes, dialogamos con el profesor de Educación Física, Emanuel Sepúlveda, titular del gimnasio ubicado en calle Uriburu, al 360 de Zapala. Bueno, Emanuel, un gusto saludarte, conocerte de alguna manera. Gracias, Daniel. Quiero felicitarte por tu emprendimiento, por el gimnasio, el cual ya tiene algunos años de trayectoria. Sí, cuatro años ya llevamos. Cuatro años, mirá vos. Le da cinco, porque arrancamos en el 2017, te comento un poquito cómo es esto. En el 2017 arrancamos al lado de mi casa, en un localcito de 8 por 2, más o menos, dos barras olímpicas, 100 kilos de disco, una jaula de levantamiento y empezamos a trabajar. Yo venía de un gimnasio también conocido de Zapala, que es la montaña, me había recibido ya de profe y me tiré para lo mío, digamos. En el 2017 arranqué ahí, en el 2018 conseguimos una alquilera acá a la vuelta, en los locales de Nara y estuvimos hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado. Inicialmente habíamos empezado orientados más al crossfit. Fuimos participando, o sea, participamos en varias competencias, en Nauquén y en Contralco, trajimos los primeros puestos, muy buen nivel y después nos tiramos para el lado de la fuerza. Actualmente estamos compitiendo en APL, tenemos seis atletas federados, segundo año de competencia este. Estuvimos hace tres semanas un clasificatario en Nauquén, ahora el 21 de mayo vamos a San Martín y del 7 al 10 de julio en Córdoba, en Villa Carlos Paz, en el nacional. Ahí va, a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Bueno, qué satisfacción y qué responsabilidad también. Sí, la verdad que sí, la verdad que como entrenador y como, digamos, un poco también gestor de todo esto, se hace, es lindo, es lindo el trabajo. No estoy solo, tengo a mi socia y amiga Paula, comento un poco cuando llegamos los que participamos, están también David y Esteban, que son profes de educación física, que también son atletas, se están compitiendo actualmente, así que bueno, estamos metidos un poquito en el tema. Emanuel, bueno, yo mencioné en la introducción este Casio Uriburo al 360, pleno centro, frente a la terminal de hombros, ¿no es cierto? Exactamente, donde estaba el velotero Alquimia antes, está todavía pintado ahí, dice telas, pero bueno, está el portón abierto siempre, así que... No tengan duda los futuros clientes. Hay mucha gente que viene y te dicen, che, y las telas, se fueron acá a la vuelta, tenemos que hacer un cartelito o algo bien para avisar. Emanuel, graficarle a la audiencia, es un gimnasio como se denomina de fuerza, ¿qué significa? ¿quién viene, se acerca, con qué se va a encontrar? Está buena la pregunta porque a veces es confuso el tema. Nosotros tenemos dos, se podría decir tres públicos en el gimnasio. La gente que viene por salud y estética, la gente que viene por rendimiento, por algún deporte específico, y tenemos un equipo competitivo de powerlifting, ¿está? En los tres casos, la base del entrenamiento es la fuerza. ¿A qué nos referimos con fuerza? Sentadilla, banco y despegue. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Ponemos fuerte a la gente, le enseñamos a moverse y después trabajamos la parte específica que ellos quieren mejorar. Por ejemplo, acá la tenemos, la mostramos ahí a Beba, ella es corredora, es corredora de grandes distancias y entrena fuerza. En este momento está haciendo una sentadilla. Firme Beba, hay que tener que salir bien de la cama. Bien, ella viene buscando un rendimiento para mejorar su actividad. Lo tenemos por este grado a Lucio. Lucio, un nene de 12 años, le está entregando fuerza, está levantando ahí 60 kilos. Eso también sirve para desmitificar un poco el tema de que los nenes no pueden hacer fuerza y demás, que se han hecho eso, es mentira. Y también lo tenemos a Pepe atrás, que él hace también, corre maratones, duatlones y demás, trabaja toda la parte de resistencia. ¿Verdad? Pasan la fuerza. Claro. Nosotros los sábados, porque los chicos están un poco distribuidos con respecto a los horarios, los chicos del equipo. Sábado, cada 15 días nos juntamos acá, a la mañana, los 6 u 8 que somos, y hacemos un entrenamiento específico de powerlifting, muy asemejado a lo que es un torneo. Sentadilla, banco de despegue, trabajamos equipados, trabajamos con las voces de mando y demás. Por ahí estaría bueno si te interesa que te acerques un sábado y veas cómo es la otra cara de esto, que es la fuerza. De la actividad. Exactamente. Y tenemos gente de todas las edades, gente de 12 años, de 20, de 50, de 60, y todos hacen fuerza. Eso sería un poco la sensación. Mirá vos, qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, para el interesado, vamos a hacer un poquito de propaganda, Ignacio. Amplitud de horario. Estamos de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 12, con el entrenador David. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 20 estoy yo. Martes y jueves de 19 a 23 y los sábados de 13 a 15 está Esteban. Claro. Pueden entrar a la página de Instagram, eVox, y ahí están todos los horarios bien especificados con los contactos de cada profesor. El horario que les interesa se comunican directamente con el entrenador y acuerdan con él para empezar. Está bien. ¿Mencionamos el nombre del gimnasio? Sí, eVox. En realidad se llama Irene Evox, pero usamos como ese, lo revisimos un poquito. Mirá también por una cuestión ahí de, por origen en lo que fue mi abuela sería. No, está bien. No, está bien. Y bueno, y así se lo puede identificar en redes sociales. Exactamente, Evox Zapala. Ahí estamos en Instagram y en Facebook. Bueno. Amplíame un poquito de detalles, cuáles son los alumnos que van a participar de este torneo. Bien, en el torneo pasado, que fue hace 3 semanas, participaron Mauro Quiroz, Esteban Morales, que es entrenador acá también, David Leyva, que también es entrenador, Juan Pablo Bessier, Emilio López y el Toto, Saúl Mendoza. En realidad fuimos a competir a Nauquén, clasificaron para el Nacional y tenemos ahora otra cita el 21 de mayo, en el cual van a participar Paula García, que también es entrenadora, Esteban, David y Juan Pablo. Y posiblemente participen, no, posiblemente estoy todavía hablando, no. Está bien. Y de ahí vamos directamente al Nacional de Córdoba, del 7 al 10 de julio, en Villa Carlos Paz. Está bien. Desde que tienes el gimnasio, ¿es la primera participación, la primera posibilidad a nivel nacional? La segunda. La segunda. El año pasado también tuvimos dos clasificatorios en Nauquén y después fuimos a Córdoba en noviembre, creo que fue, no recuerdo la fecha. Trajimos tres campeones nacionales y un sexto puesto. Excelente. Sí, la verdad que para hacer un, digamos, encuentro un torneo que reúne a las personas más fuertes del país, buenos resultados. Sí, sí. Muy buenos resultados. Y seguramente han renovado las expectativas. Sí, no dejamos de entrenar nunca. Pasó ese torneo, siempre nos tomamos una o dos semanitas de descanso y después ya empezamos de vuelta, hicimos una pretemporada y una vez que tuvimos el cronograma de torneos ya empezamos a planificar desde ahí, para atrás. Está bien. ¿Cuál sería el mensaje para el vecino de Zapala? La vecina que por ahí tiene dudas. Que no tenga miedo de hacer fuerza porque siempre nos pasa eso. Nosotros tratamos de educar a la gente en estas cuestiones. No es que llegás y te mandamos a hacer algo sin decirte por qué. Fundamentamos todo. Tenemos un trabajo, una forma de trabajar que es muy personalizada. Si podés girar la cámara hacia allá están todos los cuadernitos de nuestros alumnos. Cada cuaderno de esos pertenece a las personas que vienen acá. La planificación se hace día a día, siempre con un feedback con la persona. Y es justamente esto de decirles que no tengan miedo a hacer fuerza. Claro. Seas niño, adolescente, mujer, hombre, que no tengas miedo. Los beneficios son muchos y siempre tratamos de educar desde ese lado. También desde la formación por los buenos hábitos, ¿no? Nutricionista, descansar bien y demás. El mensaje sería eso. Si quieren ser saludables, sean fuertes. Muy bien. Excelente mensaje. Bueno, como medio de prensa estaremos informando, por supuesto, sobre esta participación. Primero queda el segundo evaluativo. Sí, es el 21 de mayo. El 21 de mayo. El 21 de mayo en San Martín. Y después nos vamos a Córdoba, el 7 al 10. Y el 23 de julio hacemos todos los años, acá en el gimnasio, un testeo. Dos testeos hacemos. El año pasado empezaron a hacer dos, antes de la uno. ¿Qué es un testeo? Se anota, nosotros siempre tratamos de que participen todos. Las personas que se anotan, se les planifica para que lleguen a esa fecha con tales kilos. Y hacemos una simulación de torneo acá. Este año lo vamos a hacer más organizado, van a haber premios, reconocimientos, diplomas. Así que va a estar bueno. Para el 23 de julio están todos invitados. Si quieren venir a conocernos, a ver, no hay problema. Muy bien. Excelente posibilidad. Agradecerte infinitamente, desearte lo mejor en el emprendimiento y también en este torneo nacional. Muchas gracias, Daniel.